Buenos días amigos, estoy realizando este retrato familiar. Aún me queda un poco, así que les mostraré cómo lo continúo. Está realizado grafito y pastel. Tenemos incluso un lorito y dos perros. Continúo dándole sombras, al rostro de este chico. No sé qué voy a hacer, se me resbala. Ahí. Bien. ¡Gracias! 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 Un poquito más de intensidad a las cejas y al pelo ¡Gracias! y así sigo con el resto de la cara le voy dando también un poco de más intensidad a la barba estoy usando un lápiz grafito 9B también puedo usar una de más intensidad tengo el 12B así no encuentro una punta muy finita un poco de más intensidad a la barba este es un 5 un 5B para estas partes que no son tan oscuras oscuras el 9B ahora un secreto para que se vean las barbas diferenciadas es usar un poquito de cinta transparente pero hay que quitarle la pega no sé si me ven ahí le quito la pega pasándole varias veces por el brazo le quito la pega varias veces hasta que quede muy poquito no lo puedo hacer debajo porque me es difícil pero le paso varias veces por el brazo hasta que casi ya no pega espera lo hago rápido acá listo he quitado la pega ahora con la ayuda de un punzón bien puedo servir un boli que no tenga tinta pero he conseguido este punzón pues pongo la cinta encima de la barba y le voy pasando el punzón de esta manera logramos hacer un espacio entre las barbas ven salen 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 en la cinta pues parte del del pelito que queremos evitar que se vea y seguimos con el proceso poner más barba si queremos con la ayuda del difumino podemos dar un poquito de sombra donde nos haga falta sin usar el lápiz por ejemplo aquí en la nariz dar un poquito más de barba segunda foto tiene un poquito más estoy usando el 5b ahora le voy a dar un poquito más de barba pero voy a dar otro camino vamos a ver que se vea que vea una vez se puede que así es Gracias. Gracias. Este que uso es un F para las partes de la cara, aunque también puedo usar un poquito más oscuro que es el B, el B solo. Gracias. Me estaba olvidando de la oreja. Con un pincel seco le difumino para que se extienda el grafito por toda la oreja. Unas partes oscuras pues lo doy con el B. Gracias. Bueno, y continuo así. Ahora con el cuello que en la foto no está completa. Me ha tocado dibujarle una parte del cuerpo, así que vamos a darle un poco de sombra usando el F. Gracias. 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 Gracias.